familia como están bueno en este momento le informo que acaban de capturar al comisionado presidencial cristian gerson flores sandoval por el delito de cohecho inapropiado en calidad de autor directo vamos a leer un poco más consta en las investigaciones que flores valiéndose de su cargo como comisionado presidencial exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y parte partifica perdón oigan me acabo de despertar participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno esto es sólo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción flores será presentado en los tribunales correspondientes para que sea procesado y responda ante las leyes la fgr continuará firme en la lucha contra la corrupción bueno cuando yo leí apenas el comisionado presidencial yo pensaba que se refería a carolina resinos pero obviamente el presidente bukele a sus amigos no los toca ahí las leyes no funciona este simplemente era un gato que había ganado el puesto de la alcaldía allá de san miguel y lo cambio con will salgado y de premio de consuelo le inventaron este cargo y se lo dieron se acuerda usted bueno pues este chavo es el que es y ahí está capturado así que realmente brother o sea este simplemente es un gato la corrupción sigue en el gobierno miren ni siquiera tocan ni investigan a osiris luna con el croc luego tenemos a carolina resinos que tampoco la investigan luego tampoco investigan al de tejido social es decir brother esto realmente es puro show está bien que lo capturen con esto ya el presidente bukele más la ayuda de los youtubers más los periodistas prepago ya se ganó la reelección indefinida jajaja pero bueno ahí lo tenemos sobre la captura del comisionado presidencial un allí bukele reiteró no es el primero y tampoco será el último esto es lo que andaba diciendo el presidente de la república nadie bukele cuando reacciona a esto brother así que qué opina usted vamos a ver la reacción de nadie es aquí tenemos lo que decía el presidente bukele no es el primero y tampoco será el último si dios lo permite nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra con la pandilla apos y siga sin allí se va a quedar sin sin gobierno aquí tenemos lo que él decía los que estamos aquí reunidos son parte del ejecutivo del órgano ejecutivo que es el que del cual yo estoy encargado a excepción de una persona es el fiscal general que está aquí él no es del ejecutivo y está acá por una razón bien sencilla y es porque le quiero pedir en público de que investigamos a todos los que están acá para atrás y para adelante yo me imagino que pues no hay ningún problema no hay una persona que me dijo una vez mire y tú no le temes a la muerte yo le dije no pues claro nadie se quiere morir yo no me quiero morir pero yo sé que me voy a morir algún día como todos si hay algo que no se puede escapar de la muerte todo lo que estamos aquí pues en 100 años pues no va a haber nadie vivo y bueno ahí está desde aquí investigar a ir y carolina recibos ahí estaba la parte este presidente un poco gracioso la verdad bueno esto es parte realmente de un show naiv no toca la fibra sensible de la corrupción así que bueno esto simplemente va a seguir ya con esto básicamente van a darle con todo el volumen que puedan a los youtubers aplaudir como focas luego a resonar lo pagar spot en youtube y luego puedes adormecer otra vez al pueblo como saben que le ha subido 25 por ciento a la luz y otras cosas más que han encarecido hay que sacar un nuevo show muchas gracias por todo familia se les quiere y de gratis hasta pronto